Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. México está de luto. El famoso Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido por varias generaciones como Cepillín, falleció a los 75 años. Luego de haber enfrentado el cáncer que padecía, fue el hijo del famoso cantante y presentador quien dio la noticia este mismo lunes. En las últimas semanas, diversos famosos se unieron para pedir ayuda, donaciones y oraciones por el famoso payaso, quien se encontraba hospitalizado y fue sometido a una cirugía. Sin embargo, de acuerdo con la familia, Cepillín, quien estaba por comenzar un tratamiento para mejorar su salud, comenzó a empeorar. No obstante, durante el día de ayer se informó que la salud del artista comenzó a complicarse, por lo que necesitó ser entubado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Además, de acuerdo con información del periodista Gustavo Adolfo Infante, Cepillín recibió una transfusión de sangre y fue sometido a un coma inducido. Una vez, se dio a conocer el estado de salud de Cepillín, así como la afección que lo aquejaba en la columna. Y fue durante la mañana de este lunes, cuando su hijo, quien estuvo informando sobre el estado de su padre, anunció que este había perdido la vida. La familia anunció que el intérprete de música para niños presentó complicaciones cardíacas, así como una neumonía tras la operación a la que se había sometido recientemente, que finalmente le provocaron la muerte. Una noticia que sin duda ha cimbrado al país. A través de redes sociales, cientos de fans del artista expresaron la tristeza que les generó la noticia y con emotivos mensajes han compartido su solidaridad con la familia. Descanse en paz. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... A tres noticias, tú que le den like, por favor.